1, 2, 3, una estrella única y inolvidable empieza Vigilando por las praderas y todos sitios para que no me coman vivo Siento la naturaleza en mi alma y en mi corazón y también en mi cuerpo No os vais a arrepentir, tantos ganos tienen, nos tienen fecha por las garras Y con la cola controlando ¿Por qué me persigo más leones y leones por detrás? Y estoy en peligro, critico Y yo siento el poder en mi mano de poderlos controlar Para hacerlos mis amigos, amigos Me persiguen los comaleones y leones por detrás Y yo no los puedo controlar Porque ellos me tienen controlado Primero y desde el suelo me miran Me miran, no puedo, yo no puedo escapar Y esto es verdadero, verdadero Y yo siento verdadero Porque me persiguen comaleones y leones por detrás Oh 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 Donde en la pura naturaleza los animales empiezan a cantar, ye 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 ye, ellos me apoyan, me ayudan y me inspiran, ye 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 ye, ahora de entrándome en un bosque, yo no de fauna endémica, na 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 ye ye na na ye, de fauna endémica. Porque me persiguen camaleones y leones por detrás y estoy en peligro crítico y estoy intentando escapar y escapando para que no me convivo, vivo. Me persiguen camaleones y leones por detrás y yo no los puedo controlar, porque ellos me tienen controlado primero y cantando hasta el amanecer y no puedo escapar. Y esto es verdadero, verdadero, que es verdadero porque me persiguen camaleones y leones por detrás. Oh, es que yo no soy un mago y no puedo escapar. Nosotros sentimos el tiempo, nosotros vivimos un momento que nos toca Y ahora, ¿por qué me persigo mal en el cielo? Y leones por detrás Y estoy en peligro, critico Y estoy intentando escapar Escapando, pero hablando conmigo Digo, ¿por qué me persigo mal en el cielo? Y leones por detrás, si yo no lo puedo controlar Porque ellos me tienen controlado primero Y cantando hasta el amar, si no puedo escapar Y esto es verdadero, verdadero, verdadero Porque me persigo mal en el cielo por detrás Me persigo mal en el cielo por detrás Porque me persigo mal en el cielo por detrás Yeah, Call of Duty, Comando 513 Porque me persigo en cama leones y leones por detrás Oh, porque me persigo en cama leones y leones por detrás Oh, porque me persigo en cama leones y leones por detrás